como están amigos y amigas ay yo estoy súper feliz de estar con todos ustedes y de saber que si ustedes tienen unos plátanos maduros y les gusta variar pues pueden aprender esta receta de hoy conmigo si se quedan les enseño como lo hice así que no se lo vayan van a disfrutar de este programa ay qué rico bueno de verdad que estos son unos de los plátanos mal mal ricos que estoy abriendo la maracuyá ustedes saben que mucha gente como chile en ciertos lugares no conocen el maracuyá porque ellos no tienen la pulpa pero no tienen la fruta porque es una fruta muy tropical entonces quise traerla para que la vieran tengo el jugo del maracuyá con el maracuyá verdad que estoy sacando con el jugo de una naranja es como media taza de de jugo de naranja si me ven tengo la boca hecha agua porque no hay nada que nos guste a mi nieta nurita y a mí que sentarnos con un maracuyá a comérnoslo ustedes pueden creer eso bueno mientras tanto voy a calentar el sartén y tengo una onza de mantequilla que voy a poner a derretir con media taza de azúcar moreno ok bueno voy a sacar otro poquito esta está pero buenísima acá está y tengo la ralladura de cáscara de naranja también vamos a mezclar todos estos líquidos a vamos a sacar la pulpa nada más con todas las semillitas si a veces está un poco difícil sacar la pulpa esta estaba muy madura como las pruebo yo las oigo las escucho que se separen entonces uno las escucha y sabe que tienen fruto y que están separaditas es para que uno aprenda también porque todas esas cosas yo también tuve un momento en que las aprendí ok tengo dos plátanos lo más maduritos que ustedes puedan conseguirlos hasta negros son deliciosos yo tengo una nieta que es amante de los plátanos y en mi casa no puede faltar por eso les hago muchas variaciones porque de ella hacerlos en miel hacerlos gloria hacerlos con queso y esta receta es miran que les gusta mucho 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 vamos a partirlos en tajadita no está tan maduro como yo hubiera querido pero bueno así es a veces pasa ahí estamos vamos a dejar que esto se disuelva y vamos a poner los plátanos en esta mantequilla con azúcar para que se doren un poquito que se doren un poquito nada más un poquito porque como se van a cocinar en todo ese jugo con toda esa sazón van a quedar como un miel de de la maracuyá si creen que después que les falta un poquito más de azúcar se la agregan verdad no hay ningún problema estas son las recetas que a mí me gusta hay por cierto mientras eso está quiero enseñarles cosas que llegaron a ti vean este juego de cucharas de cucharitas a qué cosa más linda son en acero inoxidable tiene desde el cuarto cucharadita hasta la cucharada muchas veces tenemos un que que cuadrado y no tenemos dónde ponerlo vean qué lindo este stand para queques o para quequitos también como está en la foto eso es producto nuevo trudo que es una casa que a mí me encanta vean qué lindo este molde de silicona pero tiene agarraderas muy fuerte muy lindo vean el hay que quieras pero eran las que quieras que llegar dígame que esta no es una belleza verdad qué más llegó ahí está yo lo tengo yo lo tengo cada vez que sacamos una taja de que que o demás se nos queda pegado bueno este tiene un push ves entonces te ayuda una vez que partice el pastel o lo demás te ayuda a ponerlo en el plato súper útil de tezcoma llegaron estas aceiteras y vinagreras tan lindas para la cocina para la mesa para hacer su aderezo vean los vasos no este está muy alto vamos a ver aquí que hay la pizza la pieza de pizza vea qué buena viene la piedra de pizza la cuchara y una cómo le digo un sostenedor vamos a sacarlo de esto es de la casa nordicuer wow ellos trabajan tan bien es que de veras todas las casas esas que nosotros trabajamos son maravillosas un sostenedor para que no nos quememos porque si hay alguien cobardilla soy yo vean qué bueno bueno y acuérdense que hay cuatro tiendas tips para su comodidad en liberia y una en solarium que también es como una bodega grande para hoteles y restaurantes también estamos en avenida segunda estamos en avenida segunda les voy a decir exactamente por la caña estamos también en san pedro 50 metros al oeste del más por menos y en pava 125 metros al oeste del ajax bueno aquí tenemos el jugo del maracuyá el jugo de naranja y estos son unas dos cucharadas o tres de licor de naranja o triple sec pueden usar que es lo que yo estoy usando saben cómo sirvo yo esto con helados de vainilla vieran cómo quedan estos plátanos y son completamente diferentes y usamos frutas tropicales que compramos en la feria que son económicas y que nos llenan de mucho mucho orgullo porque hay países que no las tienen entonces empecemos nosotros a usar esto en este tipo de cosas en nuestros postres tienen un pollo con una salsa de maracuyá delicioso, demasiado, demasiado delicioso vamos a dejar que esto se baje un poquito y lo emplatamos porque ya están unos heladitos de vainilla o una crema chantilly y ya tienen un postre súper especial con productos de costa rica nada más y nada menos que nuestros ¿vieron cómo se caramelizaron? ¡ay! esto es siempre rico diferente y rico ha sido un placer estar en la casa de todos ustedes el día de hoy y les recuerdo que ustedes pueden comprar a través de la página www.tipscr.com les sale hasta más económico que comprar en la tienda tienen muchos de los productos hasta un 15% de descuento y dese una vueltita por tips porque siempre va a encontrar descuentos increíbles ¡nos vemos! ¡que Dios me los bendiga más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!